Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, si no me conocen mi nombre es Raquel y si ya me conocen y están suscritos al canal, este es un vídeo del que vengo hablando durante las últimas semanas y es el tour de la ciudad donde fue inspirada toda la saga de Crepúsculo, toda la historia de amor entre Bella y Edward y bueno, es que hace una semana nos fuimos de viaje a Olympic Peninsula National Park un parque nacional precioso, arriba en la punta más punta de Estados Unidos, colindando con Canadá y el Pacífico donde grabé tres vlogs que puedes ver en este mismo canal, porque solamente voy a hablar de las mentiras de Crepúsculo porque antes de organizar todo este viaje yo pensaba que todo había sido inspirado y grabado allí y luego cuando me puse a investigar di que algunas escenas se habían grabado allí y básicamente cuando llegué a la ciudad me di cuenta de que la única relación entre la ciudad y la historia era el libro la autora se inspiró allí y más tarde os voy a contar toda la historia, cómo fue, cómo no fue, los detalles pero antes os voy a contar algunos datos sobre la ciudad para poneros en situación básicamente esta península es el lugar de todo Estados Unidos donde más agua cae, donde más llueve de todo Estados Unidos y está repleto de bosques, de montañas, de glaciares, de ríos, todo precioso y por supuesto tiene unas playas salvajes de estas súper rocosas con un montón de olas súper 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 bonitas con unas vistazas increíbles al Pacífico y en esta península se encuentra la ciudad de Forz, es una ciudad pequeñita tiene una población de 3.800 habitantes y históricamente se había dedicado a la madera, a la tala de madera pero durante los últimos años ha ido como que su economía ha sufrido una pequeña transición hasta dedicarse básicamente al turismo primero porque obviamente hay mucha gente recorriendo esta zona porque es un parque nacional súper bonito y entonces es hogar, por así decirlo, para la gente que está de paso hay restaurantes, hay moteles pero es que además desde que salió la saga de Crepúsculo no solo las películas sino también los libros ha recibido y recibe cada año a gente de todo el mundo lejos de hacerle asco a todo esto la ciudad ha abrazado, ha acogido muy bien todo esto de Crepúsculo y le da al turista básicamente lo que quiere que es la experiencia Crepúsculo hay tiendas, hay tours, hay cosas de Crepúsculo básicamente por todas partes y ya veréis que lo que no tienen ellos se lo inventan y te lo ofrecen es que he esperado a ver el vídeo porque es muy fuerte dicho esto vamos a hacer un pequeño tour por los escenarios no escenarios de Crepúsculo en esta ciudad ahora estamos delante del mítico cartelito de las ciudades y de los pueblos de Estados Unidos que te da la bienvenida a la ciudad y vamos a ir a ver todas las localizaciones así que suscribíos al canal, recomendar este vídeo a todos los que les guste Crepúsculo y a todos los que les guste como la culturilla de Estados Unidos no me enrollo más, quedaos a ver el vídeo tenemos este mapita con todas las localizaciones a las que queremos ir muchas de ellas si no están aquí están más pegando a la playa la Push, esta es la playa donde iba Bella con Jacob y los del instituto en la película número uno y bueno ahora nos vamos a centrar aquí en el pueblecito acabamos de revisar el recorrido que vamos a hacer por Forks y bueno estoy flipando con que mirad que solazo hace en la ciudad más lluviosa de Estados Unidos y nada ahora nos estamos dirigiendo al high school, al instituto que es donde transcurre gran parte de la peli mira el high school, ya está aquí mirad el típico cartel del instituto y esta es la entrada al instituto pero supongo que tiene que haber otra entrada porque esta no es donde entraban ellos en la peli acabáis de ver el signo del high school de Forks que sale en la película y que... vamos que es que se ve en la película que no es que lo estoy diciendo yo pues bien el exterior del instituto que se utiliza no es el exterior del instituto de este instituto de Forks sino de uno que hay en una ciudad de Washington que casi pega a Portland y mirad os lo voy a enseñar en el mapa para que veáis la diferencia está a casi 4 horas nosotros somos el puntito azul de la punta y el exterior del instituto de la peli es el punto rojo o sea... ¿cuánto se tarda? hemos dicho 4 horas ¿no? 3 horas 51 ese sería el recorrido o sea que obviamente no voy a ir pero voy a dejar por aquí una foto si os hace ilusión verlo a mí la verdad es que me ha salido mal yo al ver lo del high school solo apunté lo de que se rodaba este high school entonces venía con toda la ilusión de que fuera aquí le moto una vuelta y no veía le digo pues que no es ni el mismo edificio que en la foto así que nada el high school nos quedamos sin verlo que seguramente hayamos estado cerca Pau porque hemos ido a Portland pero no hemos caído así que eso nos vamos a quedar sin verlo y es algo que pasa bastante con la peli y el pueblecito que aunque está inspirado aquí hay muchas cosas por ejemplo que está la casa esa rojita donde se supone que viven Jacob y el padre está en Vancouver de British Columbia o sea está en Canadá la casa de la peli donde vive Edward donde viven los Cullen está en Portland en Oregón y bueno el pueblo es como muy... no sé mirad voy a enseñar las casas estamos en la siguiente parada que es este hotel de aquí que se llama Milletree Inn Bed and Breakfast y es esta casa y mirad lo que pone aquí en la puerta es la casa supuestamente de los Cullen os voy a leer lo que pone aquí y dice que la autora del libro escribió la casa de los Cullen como una casa sin tiempo muy bonita y probablemente con 100 años de antigüedad y estaba pintada en un blanco así como desgastado había muchísimo árboles era rectangular muy bien proporcionada estaba localizada en Forks entonces la gente de Forks nombraron a este hotelito pequeña casa así como blanca rectangular como antigua rodeada de árboles mirad el árbol que tenemos aquí mirad el árbol que tenemos aquí la nombraron la casa oficial de los Cullen pero no quiere decir ni que la autora eligiera esta ni que se haya rodado aquí la peli ni nada lo que pasa que por como la autora la describe en el libro han elegido que esta sea la casa ahora mismo para entrar no puedes entrar aquí y reservar una habitación sino que tienes que reservarla online y nada esta es una de las localizaciones que eso es más como descrita en el libro es otra de las mentiras de venir a Forks a ver escenarios de crepúsculo para ver escenarios de crepúsculo tienes que dar bastantes bandazos incluso por dos países por Estados Unidos y por Canadá y esta de aquí es la de la peli que es totalmente diferente súper moderna y es actuada en Oregon otra de nuestras paradas es una tienda que hay esta de aquí y vamos a cruzar vamos a entrar a ver lo que hay mirad nada más entrar tenemos esto aquí a ver Pau me voy a poner toma mira como se llama vela mira vela con máscara 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 la traducción vamos a ver todo lo que tienen la tienda es básicamente una tienda de regalitos ¿de quién? de vela de Eduardo no la sudadera de velas aquí la lleva en la puerta del instituto la protege de que le atropelle el compañero de clase esto vale millones ¿eh Raquel? y aquí el certificado de que es original qué gracioso mira aquí tienen copas llenas de polvo no sé si se ve el polvo de Edward y vela forever aquí tienen foto de toda la familia Kulen aquí más ropa esta es la ropa que llevaba Jacob en qué escena a ver aquí cuando se transforma en lobo lleva esta ropa igualmente aquí está el certificado de autenticidad juegos por supuesto los libros de la saga también los tienen aquí tienen uno de vela Robert Pattinson como la típica ropa de he ido a Nueva York pues aquí el nombre de la película y el estado los muñequitos estos que tienen un nombre pero yo no sé cómo se llaman está Edward y ahí está vela aquí tienen posters aunque parece que han arrasado porque no hay mucho y aquí tienen manzanitas para el árbol de navidad estas manzanitas de cristal un polvo en las estanterías copas así como rollo vampiro tienen todo esto lleno de pegatinas y cuestan 2,75 cada uno y eso es todo lo que tienen en la tienda luego tienen como cosas de Forbes normales y de Washington también del bosque y del Olympic Peninsula pero de lo que estamos cubriendo hoy que es Crepúsculo solamente tienen eso además esta tienda sirve como agencia de tours de Crepúsculo y suelen tener uno o dos al día dependiendo de la cantidad de gente que vengan supongo que ahora con el coronavirus habrá menos que cuentan cosas te enseñan fotos inéditas por lo visto es como muy esto pero ni sé lo que cuesta ni he preguntado ni creo que vaya a preguntar porque he visto que cada cosa está en un sitio os llamará la atención pero en septiembre se suele hacer un festival que son 4 días todo de Crepúsculo se hacen de cocina te puedes vestir como ella tienen como un montón de cosas 4 días no hay necesidad de si 4 días solo para una película he buscado por internet y efectivamente las entradas se pueden reservar online por lo visto tienen invitados y este año tocaba que viniera el padre de Bela pero se ha cancelado por lo que se está cancelando todo este año y las de 2020 se pueden reutilizar en 2021 he visto que además de la entrada general que cuesta unos 300 dólares hay entradas para eventos más puntuales y además de esto puedes comprar en merchandising online tienen todo un negocio pues eso tienen un festival anual en septiembre por si os interesa venir ya sabéis la siguiente dirección es la dirección del hospital mirad ahí el sheriff mierda la camioneta del sheriff se ha ido por esa esquina y el sheriff era el padre de Bela creo venga vamos corre míralo cómo se llamaba el padre de Bela si os acordáis ponerlo en los comentarios miradlo que por cierto hablando de camionetas está la camioneta de Bela aquí puesta de exposición en algún sitio vamos a ir a verla yo ya no sé si será la verdadera si no será la verdadera a ver lo que nos encontramos igual tiene el certificado este de autenticidad ¿no? a ver lo que nos encontramos mirad este es el hospital y esto también es parte del hospital pero está como el edificio administrativo y aquí es donde podéis encontrar el parking del padre de Eduard Kulen que era el médico vampiro así que bueno si venís a verlo que sepáis que allí está el parking del hospital pero que realmente tenéis que seguir hasta el segundo edificio que es el administrativo y aquí lo tenéis mirad esta es la entrada a urgencia supuestamente por aquí por donde entró esta señorita y ahora nos estamos dirigiendo a otro fake otra cosa falsa de la película de la película ¿no? o sea falsa del turismo del pueblo sí del turismo del pueblo y es que una vez salió la película una pareja del pueblo ofreció la fachada de su casa su casa básicamente para ser la casa de Bela entonces como que tú puedes ir ahí hacerte fotos lo que quieras pero bueno teniendo en cuenta que es una propiedad privada y que como he comentado muchas veces en los vídeos no puedes entrar ni siquiera al césped hacerte fotos porque es una propiedad privada básicamente eso se ofrecieron para ser la casa de Bela que hubiese una casa de Bela de verdad y poder la gente tener un sitio al que ir como nosotros ahora mismo que estamos yendo a una casa donde ni siquiera se rodó la película pero que para el turismo es la casa de Bela supuestamente esta es la casa de Bela esta es la que los vecinos se ofrecieron la original es esta de aquí de hecho es un Airbnb que se puede alquilar pero para que veáis que no miento ahí tienen un cartel donde pone que es la casa de Bela una vez que pone la casa del padre de Bela ha sido remodelada por Esme y Alice Coolen construida en 1905 y lo de remodelada será porque por eso están remodelando la nueva isla ventanas que tienen plásticos y así una vez más aunque la película está basada en Force la casa actual está a 30 millas de Portland en St. Ellens en Oregón que ni siquiera está en el estado de Washington y ahora mismo se puede alquilar como Airbnb de hecho tienen la habitación de Bela el hombre lo ha puesto lo más parecido a como estaba en la película porque solo la primera película fue rodada ahí las demás en un estudio de grabación pero solo la primera película fue grabada ahí y el hombre el dueño de la casa lo tiene para que se parezca lo más posible a la habitación de la película uno para que cuando vayas tengas como la sensación de estar de verdad en la habitación de Bela y ya está así que bueno aquí otra de las mentiras de Crepúsculo para que veamos lo que es el cine la siguiente parada fue el Visitor Center o el centro de esto para visitantes el centro para turistas en este lugar lo más característico es que están los dos coches de Bela uno es una camioneta de los años 50 que fue el que inspiró a la escritora y el otro es el que de verdad usaba Bela en la película y los tienen allí los dos expuestos y justo detrás de estas dos camionetas hay una oficina en la que te dan mapas te dan los sitios de interés turístico que tiene el pueblo también si te quieres ir a los bosques pues qué hikes puedes hacer con perros sin perros cuáles son los más largos los más cortos básicamente pues eso una oficina de información para el turista lo primero que nos han dicho ya que estábamos en el Visitor Center hemos preguntado digo por si se me ha olvidado a mí algo o no he encontrado yo algo en internet que me lo digan aquí mejor que aquí no me lo van a decir mejor que en ningún sitio y me han dicho lo primero que sepa que aquí no se ha rodado la película y aquí está inspirado el libro y prácticamente todo lo que vas a ver es inspiración del libro porque la película mayormente está rodada en Oregón de hecho me han dado un papelito donde está todo lo que se ha rodado en Ford y todo lo que se ha rodado en Oregón y en Canadá acabo de coger los papeles que me dieron en el Visitor Center este es el mapita del pueblo y luego aquí hay como una lista de lugares que están pues eso en el estado de Washington en el estado de Oregón y también en la segunda peli en Canadá así que se me ha ocurrido dejarlo en la cajita de información por si alguien hace este viaje o por si les interesa simplemente curiosear por internet os lo voy a dejar todo en la cajita de información y de ahí nos acercamos al departamento de policía del pueblo de la ciudad realmente no sé si es una ciudad o un pueblo pero bueno este departamento de policía fue el que inspiró a la autora para que el padre de Bella fuese pues eso no sé si era sheriff o algo de la policía pero para que se dedicase a esto y nada nos hizo gracia ver el coche sin más os lo grabé para que lo veáis sin vosotros también esta es la estación de policía lugar de trabajo del padre de Bella que era policía os voy a contar un poco sobre el libro y cómo se eligió esta localización la autora es americana es de Connecticut y bueno dice que para buscar inspiración buscó en Google cuáles eran los sitios más lluviosos del país y le apareció Olympic Peninsula entonces dice que investigó un poco el área porque buscaba así como un pueblecito pequeñito un poco remoto donde no ocurrieran muchas cosas y les encontró Forks voló a Seattle y de Seattle a Port Angeles y se vino con su hermana que por supuesto les llovió hasta cuando llegaron a Forks que se quedaron como no sé si dos o tres días y ya pues se quedó como maravillada con lo verde que era todo dice que le sorprendió un poco que estaba muy orientada no al turismo pero el lodging como se dice como a que la gente que duerme de paso ¿no? sí como nosotros ayer nos quedamos en un hotel que no es un hotel para el turismo de ir de visita rollo de carretera claro es como más de carretera de paso dice que le gustó un montón y que pues eso se encontraba casa que pensaban esa podía ser la casa del padre de Bela ahora hemos pasado por un supermercado que dice que aún guarda el recibo de cuando entró a comprar ahí y pagó y la tienda que hay al lado que se llama Forks Outfitters ahí es donde imaginó a Bela trabajando y de hecho supuestamente Bela trabajaba ahí nada como que se inspiró en esos días para inventarse aquí toda la historia y dice que igualmente cuando se acercó a la costa y fue a la playa de La Push que es donde vivía Jacob y donde se desarrolla más la parte de los lobos que quedó encantada que era perfectamente el sitio para desarrollar toda la historia desgraciadamente nosotros a La Push no vamos a poder ir porque esta es una reserva india y está cerrada por el coronavirus y estas han sido todas las localizaciones a las que pude acercarme estando en Forks es una pena que no pudiese acercarme a la playa y bueno otras las hicimos en Port Angeles y en el bosquecito este que hay cerca de Forks como una media hora en coche pero esto lo podéis ver en los vídeos anteriores porque hice blogs concretamente de estos sitios una localización que grabé en Port Angeles era el restaurante Bella Italia que es donde supuestamente Edward y Bella cenan y también es la ciudad a la que Bella va al cine con sus amigos y también va a una librería va a comprarse el vestido del prom es básicamente la ciudad a la que la gente de Forks en la vida real también va cuando quiere pues eso ir al cine ir a cenar hacer como un plan un poco más fuera de lo normal porque ya habéis visto que Forks es como eso como muy pequeñito y tiene poca cosa de hecho por eso lo escogió la escritora y nada más hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no os olvidéis de compartir el vídeo con todos aquellos que leyeron los libros o los que les gustaban las películas a mí la verdad que me ha recordado un montón a mi adolescencia y aunque ha sido un poco de excepción porque no todo fue grabado aquí a la vez me ha parecido interesante ver como el cine te presenta las cosas de una manera y luego pues yo que sé yo me imaginaba el pueblo tal cual la peli todo juntito y en realidad pues yo que sé del pueblo a la playa a la push hay como creo que más de media hora o a las montañas también como que está al lado o como que la casa de Edward está en el pueblo y de repente no está no sé me ha parecido interesante verlo de cerca también porque no es que fuese la mega fan de Crepúsculo pero sí recuerdo que me gustaba mucho verla leí los dos primeros libros pero sí me ha parecido interesante me ha hecho ilusión ver todos estos sitios espero que a vosotros también si así me dais un super like os suscribís al canal y nada más que yo os mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau